...al donado que se vio rápidamente superado por todas las maniobras que hubo ahí Kobayashi toca aún en un momento dado a uno de los autos de Toro Rosso pero muy bien Sergio Pérez que se trató de hacer lo más ancho posible al llegar a la cuerda de la curva 1 y ahí mantuvo aplacado al Toro Rosso que tenía detrás muy buena maniobra de arranque por Checo Pérez que ahora viene por delante a un Jenson Button que viene herido y me parece que le puede abrir la puerta aquí vamos a ver la fabulosa arrancada de Alonso y mirando los neumáticos de Alonso creo que va a ser un steam muy tortito fíjense, por adentro, por milímetros, casi al roce Fernando Alonso llega a la punta para el devirio de los españoles una maniobra realmente sensacional y esta es la de Sumager que fue tan buena como la de Alonso ahí va Sumager, miren, por afuera, empieza a encontrar el camino ahora se mete a ver, trata por el medio primero Mazda, después Button, después su propio compañero de equipo va a cumplir en muchos lugares ahí y me parece que tuvo un roce con alguien con Petrov, no, Petrov está adelante se tocó con Nico Rosso con Nico, ¿no? un compañero de equipo y ahí casi con Petrov ¡Grr! ¡Grr!